16 de marzo 2019 a 1 y 14 de la madrugada el organismo internacional confirmó que el torneo más importante de clubes se jugará con 24 equipos y otro formato desde 2021. 16 de marzo 2021. 16 de marzo 2021. 16 de marzo 2021. 17 de marzo 2021. Todavía quedan por definir los criterios de clasificación para el 2021, aunque está confirmado que se mantendrá. En 2019 y 2020 el actual torneo, del que el Real Madrid es el vigente campeón. Así que, por ahora, apenas se sabe que este primer Mundial Real de Clubes tendrá 24 equipos y no se disputará en Qatar. El principal motivo para crear este nuevo torneo son los millonarios contratos, pero también evitar que no se queden fuera algunos de los mejores jugadores del mundo. Por su parte, la Conmebol ya tiene pensado cómo se van a distribuir las seis plazas que le otorgaría la FIFA. Coló. ¿Cuál gremio de Porto Alegre y River ya tendrían un lugar asegurado, porque son los últimos campeones de la Copa Libertadores? Los cupos se repartirían así, a los ganadores de las Libertadores del 2017, Gremio, 2018, River, 2019, en disputa, y 2020, a disputarse, además los otros. Dos cupos se la disputarán entre los ganadores de las Copas Sudamericanas 2017, Independiente, 2018, Paranaense, 2019 y 2020, a través de un playoff. El nuevo formato propone ocho grupos de tres equipos. Punto. Los ganadores clasificarán a los cuartos de final y a partir de allí se jugará con eliminación directa hasta definir el campeón.